hola jueves y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chequen 8 y a este capítulo 68 de game of monsters legendar y sitio sigue en el monster bien bueno ya se va tío ahora le caña chicos al lío bien a ver he estado chetando un poquito pero muy poco o sea lo he dejado para chetar ahora con vosotros a los pokémon nada más empezar y continuar bueno me han dado a este de hoy vale este por esto veis me han regalado este hombre que ya lo tengo así que me da bastante igual tan igual como que lo voy a fusionar al quitarme lo del medio y bueno lo veremos primero vamos a reclamar cosas como esto y esto muchas gracias cuánto me falta ya para para este hombre tío y el ceo ya hemos pasado la mitad hemos pasado el cuadro chico 96 piezas más y tendremos arceus tío ojo que vamos bastante bien ojo ojo siete de estas por aquí también tengo ya dos aquí diez de estas que las tengo que transformar en esta por cambio ya lo tenemos tenemos por aquí cinco de artículo no diez de raikou que bien de raikou no joder riolu raikou es este alguno más parece que no parece que esto es nada 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 y nada mira que guay ok pues continuamos entonces vamos a reclamar esto pero nada antes se me olvide vamos a aceptar y vamos a continuar avanzando si es que puedo a ver a bueno por ciento han puesto esto puedo hacer ahora mismo a gengar por aquí para este que no voy a hacer pero a vengar también que está por aquí abajo no sé que se haya cambiado ahora y no me da cuenta veis a vengar lo puedo hacer sign y chicos puedo poner a vengar y hacerlos hay ni por 200 monedas de éstas que tengo 245 la pregunta es nos vamos a quedar con gengar siempre o no porque si nos quedamos con vengar quiere decir que tengo que quedarme con vengar y bueno me voy a evolucionar lo a éste que es lo que me gustaría sinceramente a vengar ya sabes que me gusta mucho vengar y luego también tenemos a chalizar x que se se va a quedar sí o sí y entonces el que habría que quitar ese elitri para ir y meter a a tiranitar que también habría que evolucionar voy a hacer los sign y así que vamos a hacer sign y a a vengar venga así lo vemos vamos a ver cómo se cheta primero vamos a ver esperate antes de hacerlo que poder tiene el solo de 416 mil pero él sólo tiene 13 mil 400 o sea perdón 134 mil 637 134 mil vale 134 mil y ahora vamos a hacer los sign y a ver cuánto consigue y de aquí está tiranitar para la mega evolución y tiranitar normal hostia puta 400 tiranitar ojo si tuviera tiranitar tampoco podría así que vamos a tener que meter a este hombre bueno de 134 vamos a ver a cuánto pasa nuestro amigo y queridísimo gengar de 134.000 pasa a esto es 10.000 o 100.000 no lo sé supongo será 10.000 pero bueno de 134 pasa a mira que en gana y luminoso toma ya se ha puesto luminoso vale ok supongo que así hacemos la mega evolución será muy evolución luminosa y ya está que en garris debería estar debería haberme conseguido poder manda un logro por tener un pokemon claseado por decirlo de alguna manera cuando luminoso vale hay que hacer un total de 20 primero coger esto en teoría debería haberme dado de 134 a 139 se ha mandado 5.000 de poder más chicos sólo por hacer los sign y 5.000 de poder como podéis ver está como más claro tiene un color mucho más claro el flash aquí vamos a engargar que te chetas tío me encanta que engare o sea ya sabéis también como llamamos pero para evolucionarlo necesitaría 150 días de estas y 60 de estos otra vez y tengo ocho sabéis y necesito esto sólo esto para evolucionar a tiranitar o sea el tú pita de tiranitar que es lo que quiero, pero claro, el problema es la tienda, que solo puedo conseguir aquí, no, aquí no, donde era, aquí en el World Boss, ¿vale? y fijaos, hoy no la puedo comprar por uno, de esas cosas que dices, pero ¿por qué? pues por uno, tío, manda huevos, mañana sí puedo comprarla, pero tardo en conseguir esto porque tengo que esperar un par de días para poder conseguir lo mínimo para comprar una, tío, entonces vamos a tardar un poquito en conseguirlo, pero bueno, tengo 8 ya, 8 de 60, poquito a poco chicos, no hay prisa, ya sabéis, esto crees que pasa, a ver, hand, va, ya está muerto, me iba a decir, vamos a darle por si acaso, pero no, vale, pues bueno, hemos conseguido eso, ahora vamos a chetar a los Pokémon todos, ¿cómo? pues de las maneras que sabemos, primero que nada, pues con la de Spoiler Biography, este ya sabéis, lo de siempre, pero antes te lo debemos reclamar, eh, esto no es, los Explorers, que tiene que haber acabado, supongo, ¿veis? ah no, quedan dos minutos, bueno, pues ahora lo reclamamos, de momento vamos a coger todo esto, dámelo, dámelo, esto es el golem que nos dieron, que nos va a ganar, pues, 1500, que bien, más experiencia, y tengo 248 piedras, cada nivel son 13 piedras, eh, ojo, no le puede subir mucho que digamos, pero bueno, a ver, poder total, 421, ¿vale? de 421 vamos a pasar a, vamos a ver todo rápido que pueda, de 421, hemos pasado al nivel 268, o sea, 18 niveles, hemos subido, estaban en el 250, y vamos a ver cuánto hemos conseguido, bueno, 421, 425, 4.000 y pico, poder más, moda, moda un huevo, chicos, 4.000 más de poder, y ahora, esto, ¿recordáis esto de la torre de batalla? vamos a ir subiendo, no, cositas, pero si no recuerdo mal, había una, que es esta, ¿no? veis que esta sube tanto el ataque especial como el ataque normal, a la vez, así que vamos a subir esto todo lo que pueda, porque me va a subir bastante, sobre todo por el ataque especial que les viene muy bien, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿se han desbloqueado algo ya? sí, se han desbloqueado hasta los 3 ya, defensa, poder poder de ataque, bueno, ataque especial, a todos los monstruos, 1% de beneficio, eh, y todos los monstruos más vida, pues voy a subir un poco la vida, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, vamos a subir este también al nivel 5, ah, que no puedo más, ah, que pide 44, hostia puta, este pide un huevo, este no ha pedido tanto, pero el otro ha pedido un montón, y este voy a seguir subiendo este, entonces, este me sube las dos cosas, tío, todo lo que pueda, me da igual, por 1, me cago, ¿en serio? por 1, tío, este podría tener más vida, esto que era el poder, mira, 6, vamos a subir esto, más ataque especial, vamos allá, vale, pues hemos chetado bastante más, supongo que tenemos 3, 429, está bastante bien, hemos subido prácticamente 20.000 o 25.000 puntos ahora mismo, eh, que no, así, by the way, es eso, súper rápido, jaja, pero no hemos acabado de chetar, eh, no hemos acabado, falta una cosa, y es que esto, como va a once nada, falta lo más importante que es subir el training de cada uno, ¿recordáis esto? chan, 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 pues tengo 700 cartas que he ahorrado para poder chetar a esta gente y subirlo más de nivel, así que, un nivel para ti, no, 250.000 me cuesta, madre mía, pues bueno, ahí va, Gengar se cheta, 3.000 más de poder para Gengar, para ver solito esos cojones, muy bien, Charizard X, otro más también, me voy a quedar sin paso, a lo mejor tengo que tener 8 millones, otro 2.000 y pico más de poder, y el Activite también lo vamos a subir al, eh, 14, y ahí tenemos otro 3.000 más de poder para el Activite, maravilloso, ¿podría subir un nivel más? sí, incluso 2, y a 3 no, pero podría subir dos niveles más, entonces, vamos a subir a esta gente, o sea, este, más cheto todavía Gengar, 3.000 más de poder, y más cheto Charizard, ¿vale? Fus, perfecto, 3.000 más de poder, y ya lo que me faltaría sería, pues, este hombre que, bueno, que se me queda ahí, falta un poco más, pero podemos fusionarle a este, por ejemplo, a este no, y conseguir un poco más, no mucho, porque no, me faltan cartas, pero voy a fusionar, y así ya lo tengo fusionado, ¿vale? a lo mejor se lo he tenido, verdad, para subirlo a más niveles, pero bueno, igual, no hay prisa, y vamos a ver, ahora sí que sí, cuánto ha sido el poder total que hemos conseguido hacer, mando un logro aquí, por fusionar, más de, bueno, llegar a level 15 de fusión, ¿vale? y 3 a level 15, muy bien, vamos a ver el poder total ahora, 444.000, o sea, sí, unos 40.000 puntos aproximadamente, hemos chetado, eh, aquí, ahora mismo, en un momento, eh, 40.000 puntos de poder más o menos, chicos, a que mola, a que se ha puesto para vota a todos, jajaja, mola, eh, jajaja, pues con esto ya sí que sí, creo que me puedo enfrentar al siguiente mundo que nos queramos, o sea, empezar el mundo 13 normal, porque el élite, no sé si el élite podríamos hacerlo, a por el élite, lo dejamos haciéndose, no, ni lo empezamos siquiera, ¿no? a ver, el mundo élite, este, creo que no podía por esto, me pedía un montón, ajá, ah, mira, pues este mundo élite ya podemos hacerlo entero, chicos, podemos hacer este mundo élite ya, y en normal debería poder hacerme este mundo último, o sea, el 13, también completo, ¿no? probando, son muchas fases, ya sabéis, las importantes son las últimas, 397, 423, vale, este mundo también podemos hacerlo entero ya, perfecto, chicos, pues ya podemos hacer el élite y el mundo normal, vamos a hacer el élite, que es el que está más atrás, básicamente, sería mundo élite, no sé, cuál nos hemos quedado, mundo élite 10, el 11 por aquí, y el 12, sí, mundo élite 10, chicos, vamos allá, empezamos el mundo élite 10, que dicen que no tengo que hacerlo, ¿qué, no? cago en la leche, dicen que no, tío, ¿será posible? vamos allá, mundo élite 10 al lío, mira cómo mola mi Gengar luminoso, el tío ahí súper brillante, mira cómo mola, mira cómo parpadea esto los brillitos, no me gusta, qué crack, ¿a quién le doy? es la pregunta del millón, hay que matar a este primero, para que no cura a los demás, vamos a darle aquí a este, así, ha curado, pero no pasa nada, vamos a hacer así, saltarías tú que te puedo matar así, perfecto, bien, siguiente oleada, hola, a ver, a este, solo puedes atacar a este, pues vale, ha matado, dale a este con dos cojones, y tú Charizard, pues mételo un arañazo así en la cara a este, y ya está, vamos de cuatro estrellas ya, uy, Zapdos, cómo va, pues yo creo que el primero que voy a matar es a Zapdos, ¿verdad? así que vamos a darle caña a Zapdos, vamos por Zapdos, a este lo que vamos así, y este es súper peligroso, pero creo que lo mato, bien, conseguido, súper fácil, bueno, mundo élite 10 parte 1, conseguida, cuatro estrellas, maravilloso, el puto amo, la, 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 jajaja, soy el amo, chachachá, ok, aquí hay que hablar, con quien hay que hablar, a dónde vamos, ah, con Mr. Hierro, hola, Mr. Hierro, lo hacía tiempo de hablar con usted, ¿qué tal, cómo estás, tío? wow, has hecho el mundo élite 10, muy bien, lo sé, lo sé, no tienes huevos de hacerte el 10-2, ¿qué, no, señor Hierro, qué, no? que no es, es aquí que no tengo huevos, dice la madre que me parió, dice que no tengo huevos a hacerme el 10 el mundo de 10 aparte de 2, tío parece que no me conoce el señor de hierro, eh ya le mostré una vez que, o 2 o 3 que juego con lo que me eche, tío pero el tío no se fía vamos a matar a este primero que nada mata a este con el fuego quizá tenía que haber atacado a Zayduck para que no me atacara a Zayduck, pero bueno, como lo único que me ha hecho ha sido dejarme medio tonto pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? aquí sí que tenemos que decidir a quién atacar primero, eh pues yo diría que a este ahora hay que matar a este y por último a este bien, vale vamos bastante bien de poder, eh joder, se nota, tío, se nota mata a este tú vas a matar a este con tu fuego ahí épico dejamos que ataque a Pikachu y hacemos así y ya está bien bueno, mundo élite 10 parte 2 conseguido 4 estrellas toma ya puto amo señor de hierro está flipando ahí wow qué cabrón cómo lo has hecho puto loco uno que sabe, tío wow, es muy bien, muy bien no tienes huevos de hacerte el 10-3 que no, señor de hierro que no serio, tío cuántas son son nueve, ¿no? vale vamos por los tres, chicos al lío no sé si voy a poder hacerlo todo, eh me come 16 de energía cada bueno, la vitalidad cada vez que hago una de estas y no sé si me queda mucho de vitalidad eh 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 hay que matar a este eh matemos a este hemos podido pero 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 hay que matar a este así porque si no este ahí está este no puedo atacar al que he matado bueno le baja la defensa pero ya está vale eh primero en atacar eres tú así que habría que matarte a ti si es que puedo vale hay que matar a este ahora tal que así y habría que matar a este tal que así perfecto es un boss, eh ojo que este es un boss ojo que aquí puede haber problemas, eh voy a matar al boss es que son este es problemático, tío nos pueden matar a todos si nos descuidamos un poco voy a quitar de en medio a los que sobran y ahora ya me enfrento al boss tranquilamente que tengo los especiales toma especial pa' ti solo boss de mierda y ya está no, poco un 59.000 de daño de un golpe, eh ho, ho, ho a el boss ojo a un boss toma ya Charizard el puto amo muy bien continuamos luego, sí lo que tú digas muy bien señor hierro flipe flipe usted wow se tocó el bigote en plan wow el puto amo, tío es un juego de hacerte 10-4 que no, señor hierro que no voy a darle un momentito a esto así rápidamente más que nada por si lo matan pues que me cuente y me den a mí la recompensa ya sabéis bueno, puedo dar a skip pues ya está lo hemos dejado el 46% lo voy a matar lo voy a matar porque si lo dejo el 46% quiere decir que si ataco otra vez le gano le tengo que vencer por fuerza correcto ¿veis? pues victoria toma ya a ver que me da recibir vale nos toma 10 cristalitos mola bien vamos a el mundo élite 10-4 que dice el señor hierro que no tenemos cojones de hacerlo que no señor hierro que no vamos por él a tope ¿cuánto queda? capítulo dos minutos no va a dar tiempo a acabar el mundo élite viejo ¿no? cerca de algo un poco ahora veremos ehm ehm si, mata a este no lo ha matado kawin y he dejado especial lleno es un fallo ahí por mi parte dale, dale a este a ver si lo matas a ver si lo has matado ¿sabes qué? voy a hacer así y mato a los dos ¿no? ya está toda por culo bien siguiente batalla con zapdos por ahí super peligroso pero el primero que atacas a este así que vamos a matar a este que no muere porque tiene escudo ese a los cojones este habría que matarlo pero que llega a ti vale es que si no va a curar ¿sabes? y antes de que me cura estos pues saco el ataca así y mata bien me ha salido bien fíjate como estoy volando no lo ha podido dar y última oleada hay que matar pues a este que es el primero que ataca por lo visto sí mátalo tío es que si no ¿qué me ha hecho? ah que me ha dormido muy bien me imaginaba que me ha pasado algo así pero vale va por culo ya estoy despierto toma especial de la leche por listo ¿te ha gustado? pues ahora te hago así ya y para acabar especial de la leche de este sigue vivo madre mía si hago así te doy pues sí pues vencí cuatro estrellas pillen maravilloso esa la piruleta creo que le venía bien a uno de esta gente creo que a Gengar creo eh no estoy seguro señor hierro me lo he hecho tío puto amo ya lo sé ya lo sé otra la 10-5 que no señor hierro que no a ver la 10-5 vamos para dentro dos cojones ojo que cada vez me cuesta más lo que pasa es que estoy yo un poco cuando los mataba de un golpe ahora tardo dos golpes en matarlos a esto a lo mejor esto me lo mato de no se ha puesto el escudo pero ahora sí te mato vale no me congeles vale mátalo toma ya Charizard X puede con todo él solito con dos cojones madre mía con Charizard ahora voy a matar a este principalmente porque puede hacerme la mierda ese del tornado y darle a todo el mundo y reventarle el orto así que voy a matarlo pero que ya a la saida casi perfecto bueno toca aquí a nuestro amigo Charizard X podemos hacer así vale matamos a aquel que es lo que quería y se matamos a este así bien y última voy a dar que matar el del medio el primero pero súper rápido además es que si no veis le ha puesto defensa a todos tío es como especial me está saliendo la arma si si a ver si os gusta este especial ahora cubríos toma ya Charizard X el puto amo Charizard X for president muy bien pues está hecho cuatro estrellas toma ya puto amo como me decían ok pues me faltan cuatro fases ¿no? venga este está flipando como siempre y me valería ahora que no te puedo hacer que la 10 el mundo de élite 10 parte 6 que no señor hierro que no voy a intentar a ver si acabo este mundo en este capítulo aunque alargo un poco son cuatro fases las que quedan voy a intentarlo creo que tengo bastante vitalidad para poder hacer las cuatro fases así que vamos a ir lo más rápido que podamos a este sería más peligroso ¿veis? por eso mismo cago en sabes que dale a este has matado perfecto y tú Charizard X así para matar aquel exacto bien siguiente uy Gengar hay que matarlo primero y este también que es peligroso si no se tiene cuidado con él se va a atacar se ha suicidado ojo que Charizard está un poco débil uy este es súper peligrosísimo este que matarlo pero que ya pero del tirón con este no puedo hacerle nada que putada y Charizard no ataca oh dios ojo ojo y este es un boss también madre mía ojo que está la cosa bastante chunga voy a intentar no puedo pues mataba a este yo que sé madre mía está la cosa bastante jodida dale a este con tu poder eléctrico voy a hacer especial a ver si por un casual se que ha paralizado vale menos mal que no ha atacado es que este ataca a todos y quita un huevo de vida sobre todo a Charizard y a ha matado madre mía este no puede hacer de nada este tío tiene un especial lleno que putada pero está paralizado en teoría mata al boss eso es lo que os decía quito muchísima vida hay que tener mucho cuidado con este Pokémon no me ha quitado mucho por suerte porque tengo más poder que ellos pero aún así si me hubiera cogido más o menos igual de poder me revienta vivo pero un telito vamos hemos tenido un poco de suerte ahí la verdad pero bueno lo hemos conseguido señor hierro soy el puto amo y lo sabes admítelo ahora lo voy a admitir voy a decir es el puto amo es el puto amo tío wow se lo sé oh tío el juego va a hacerte el mundo elite 10 parte 7 que no señor hierro que no con los ojos cerrados además vale las dos últimas son las más jodidas porque sobre todo esta que está más o menos cerca a lo mejor no me lo hago pero bueno voy a probar quedan 3 bueno cuando termine esta 2 es batalla única ojo ojo que esta es batalla única chicos para hacerla en 4 estrellas va a costar un huevaco vamos a dar así a este se me imaginaba se ha curado perfecto porque el atago así y ya está 4 estrellas esta ha sido fácil pie y rápida que es lo importante mundo elite 7 o sea 10 parte 7 he conseguido 4 estrellas somos pocos ambos ya lo sabéis señor hierro se le van a caer dos lagrimitas diciendo que cabrón como has hecho muy bien wow ya lo sé señor hierro toma y premio gracias y ya está voy a hablar con con chong chong no estás chong chelizzer quiere chitarse creo a este chong que pasa que voy a tener pelear con él me retas chong en serio pues nada chong nos reta chicos dice que nos puede vencer y le sacamos el doble de poder sabes como has hecho como tú mismo mira esto mira esto más del doble le sacamos muy bien que poco me van a durar tus pokémon tío te lo digo en serio o sea voy a matar a este que es más peligroso voy a matar a este así yo que sé y a este así yo que sé he hecho un perfect tío dios me has hecho un perfect lo sé tío soy el puto si es que no aprendéis me retáis cuando no llegáis ni a la mitad de mi poder no aprendéis no aprendéis wow me has destrozado ya lo sé ya lo sé chongo perdón habla con Rudolf venga Rudolf este es el gordo ¿no? Rudolf Rudolf7 ahí está hola Rudolf ¿qué tal? bien aquí te voy a retar ¿no? o me vas a hacer el mundo elite 10 siguiente me reta también tampoco llega a la mitad de mi poder muy bien Rudolf también te voy a reventar tío ¿qué manía tienen con pelearse conmigo cuando llegan a la mitad de mi poder tío? me van a durar tus Pokémon igual que el anterior o sea nada jaja mira mata a este ¿vale? tú mata a Meowth para que no mata que Charizard va a matar a este así que malo mismo ya está hala super fácil otro perfect wow me has hecho un perfect lo sé tío lo sé forward victory y al portal combat igual jajaja va un montón ¿no? ¿me has destrozado? sí, sí, sí como siempre muy bien mando todo esto muchas gracias y ya se ha quitado aquí lo del mundo elite 10 ¿no? exacto bien vamos ahora a darle a este las piruletas que quiere falta pombal 48 y vámonos a hacer las dos fases que quedan del mundo elite 10 chicos a ver si la podemos hacer esta y la siguiente y aquí no tengo que darle cuentas a nadie simplemente hacerlas y acabamos a ver si podemos ojo que ya aquí cuesta bastante no sé si podré esta a lo mejor sí pero la siguiente la verdad es que lo dudo un huevo voy a quedarla a este primero que nada no puedo dejar que ataque porque me va a reventar me la juego a ver si lo mato bien vale no puedo hacer nada a ver si puedo paralizar aunque sea vale quema lo vivo ya está bien de momento no vamos mal vale esta gente con un si hicieran lanzallamas con Charizard morirían los tres vamos a matar a este si es que puede nada pero ahora sí me vamos a matar uno veis este es el problema que me temía yo pero si con lanzallamas oh si vivo ojo ojo a lo mejor muere Charizard X porque me he equivocado ahí la he cagado la he cagado sale bien espero que no haya un Charizard aquí oh dios hay un Charizard pero bueno no es Charizard espero que sobrevivas voy a atacar este tema voy a hacer el especial para bajarle a esta gente las cosas pues si no me van a atacar aquí como lo estoy viendo ya veréis matalo porfa bien vale más peligroso o muerto vale 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 y ahora hacemos especial vale quedas tú cuatro estrellas cuatro estrellas bien y ahora la que más me preocupa es la siguiente que está muy nivelado con mi poder ojo esta está cuatro estrellas porque somos puntos amos como siempre y esta es la que me preocupa chicos la última del mundo élite 9 la 9 porque veis solo saco 20.000 de poder más o menos bueno 23.000 y ya sabéis que cuando hay tan poca diferencia normalmente no no lo consigo hacer en cuatro estrellas o me cuesta mucho o sea que ojo el dato ese es importante vale así yo que sé o lo he matado pero me ha hecho de especial no se ha curado menos mal que se ha curado y no me ha hecho de especial tío a este habría que intentar por todos los medios o matarlo o paralizarlo matarlo ha matado bien así no me duerme a nadie vamos a hacer el lanzallamas para matar a este el otro no lo ha matado pero ahora sí vale perfecto vale chicos siguiente oleada se pone una cosa tensa que matar a Mew pero que ya porque si no se transformará en Charizard y me va a reventar así que mata a Mew vale lanzallamas perfecto vamos cuatro estrellas y la última aquí es donde aquí es donde está el kit de la cuestión y es que este es que veis aquí es donde estaba jodido de verdad Charizard hay que matarlo del tirón tío pero que ya o sea vamos a hacer el especial para poner las cosas bajas y ahora aquí vamos a hacer el otro especial con un poco de suerte no me mata vale he hecho su especial si me hubiera hecho un arañazo a lo mejor me hubiera matado aquí la hubiera mojuría paradísima vamos a hacer el especial de este hombre a ver si mata a alguien perfecto solo queda el boss hay que ir por el boss y el activar está a punto de morir voy a intentar paralizarlo congélalo si puedes vale confío en ti Charizard perfecto tío cuatro estrellas bien pues mundo élite 10 completado al 100% con cuatro estrellas tío perfecto veis ya me quedamos estoy tranquilo ya le vamos a reclamar el premio por habernos pasado el mundo élite entero ya sabéis el cofre por haberlo conseguido y después el otro por haberlo conseguido con todas las estrellas los dos cofres bien a ver este primero muchas gracias necesitaba ya de esto eso es por haberlo completado y esto por conseguir con todas las estrellas bien toma ya pues ahora sería el mundo élite 11 pero ya aquí me parece a mí que va a ser que no uff el primero ya casi casi me llega al poder ya el segundo me pasa madre mía cuánto me pide de máximo 493 es lo máximo que hemos visto 511 530 550.000 madre mía nos queda bastante para hacer ese mundo élite pero hemos hecho el mundo élite 10 completo chicos así que nada más lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo pues empezamos a hacer el mundo 13 normal que podemos hacerlo y además con aquí el siguiente capítulo que necesita un poquito más y será más fácil aún hacernos el mundo élite 13 hacia el mundo normal 13 y la vez la caemos el mundo normal es este nos darán a este hombre iremos al último y nos darán a Giratina y nos iremos luego a la zona esta supuesta que no sé que es lo que habrá tengo ganas de verlo a lo mejor son más mundos así con más Pokémon épicos ahí súper chulos ya veremos así que nada más vengan a los chicos se les pide este capítulo no me acuerdo que sea el Equino de Monster Legendary y como siempre os ha gustado por el favorito si os suscribiros y el siguiente capítulo continuemos donde engaño hasta el próximo adiós chicos chau